Hola queridos suscriptores de Rosario, chilena, les estoy hablando queridos amigos, seguidores, al que va pasando también. Bueno, estoy esperando los días para hacer chat, yo creo que muchos me echan de menos, será uno, dos, tres, cuatro, suficiente. Y yo también, pues entonces, ahora es re temprano, aprovecho de hacer muchas cosas, y voy a venir pendiente del celular, si antes no era así la hueá. Ahora pendiente del celular, que me dicen, yo creo que andan todos iguales, a veces salgo hasta sin celular. Tengo varios celulares de esas hueás de chip, que le ponéis dos lucas, tres lucas, pa' puro alónoma. Qué hueá. Bueno, la cosa es que nos estaríamos viendo como ya va faltando ocho días, yo cometí un error, que puta dices que hasta estongo en la hueá que puse, no tengo idea. Ya pasé, hola, ya pasé el capítulo de eso. Así que bueno, les doy un besito y estoy en el canal Rosario Chilena. Ya ligerito nos vamos a encontrar en el otro, ¿ya? Un besito, corazones. Pa' todo.